Tenemos aproximadamente 400 reses muertas en lo que va en esta sequía estacionaria que tiene alrededor de un año que no llueve en esta zona. En las provincias Santiago Rodríguez y Montecristi la situación se agudiza mientras que el ganado sigue muriendo de sed. Así que hacemos un llamado a las autoridades a doblegar lo que es el envío de vacas a flecho para que los ganaderos puedan conservar aunque sea la semilla para volver a criar vacas en esta zona ya que las madres están casi todas muertas por la falta de alimento y agua aquí en esta zona. En recorrido hecho por una comitiva de la Asociación de Ganaderos del Noroeste por las localidades Alto del Medio, Arriba, Agua de Luis, El Caimito, Las Caobas y Villaliza de las provincias Santiago Rodríguez y Montecristi el panorama es desolador. A la vista se observan los cadáveres de vacas putrefactos. Apenas tenemos una sola laguna en las tres comunidades que tiene un poquito de agua y es diario que sacamos una, cuatro y cinco animales que se atacan en esa laguna. Pero aquí hay una situación que está muy tímida, voy a decirle así, porque tímida. Como decía el presidente de la asociación, cuando somos 50 y nos llegan 80 sacos donde un ganadero echa más de un saco diario, la situación es dura. Ahora hay otras soluciones que se pueden apalear, como haciendo unos pozos tubulares, lo que decía el secretario, haciendo unos piletas porque el ganadero vive de la leche y si no tiene leche no tiene dinero. En tanto que la poca agua que los ganaderos han logrado almacenar en pequeñas presas se agota, es que hace más de un año que en esta zona de la línea noroeste no se ve caer una gota de agua. Música Música